Telón. Pero ¿por qué es tan importante no leerlo hasta el final? Hay libros de los que no tiene tanta importancia el orden de lectura, pero este no es el caso. Por ejemplo, sin ir más lejos, Un crimen dormido, el último libro de Miss Marple, es uno más y si te lo lees entre medias de los demás, no afectará a tu percepción de los demás libros ni del personaje en sí. Sin embargo, en Telón ocurren dos sucesos muy importantes en la vida de Poirot, tanto a nivel personal como profesional. Además, en este libro se cierra el círculo que Agatha empezó con su primera novela de Poirot, El misterioso caso de Stiles, en la cual conoce a su querido amigo el capitán Hastings y en Telón ambos vuelven a reencontrarse en Stiles, una mansión, para enfrentarse a nuevos crímenes y de este modo cierran el círculo que comenzó en 1916.